... Ambiente en calma, en mitad de la primera semana de marzo, un mes que arrancaba en La Rioja con fuertes vientos. El lunes despertamos, antes de sonar el despertador, por las rachas de aire y también agua, a eso de las 5 de la madrugada. Han vuelto a salir los equipos de vialidad invernal, tanto ayer como el día de antes, y para mañana se sigue avisando de rachas fuertes 80-70 km por hora en la Ibérica o en la Ribera del Ebro. José Calvo, responsable de Meteos Ojuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Y qué ímpetu el de Karim, ¿no? A Jorge prácticamente no lo notamos en La Rioja, pero Karim breve e intensa en nuestra comunidad. Desde luego, con esa entrada de, además, una línea de tormentas en toda regla, como en verano, con rayos, porque los pude ver a través de la webcam. ¿Eso a qué hora era? A las 5 de la mañana. Desde luego, en casa nos despertó a toda la familia con las persianas y todo dando golpes. Yo lo vi en directo, la llegada de esa turbonada, de esa línea de tormentas, y ya te digo que aunque yo no los vi, en la webcam salen los rayos que cayeron, que acompañaron a esa línea de tormentas. Es un hecho que no es infrecuente, pero es mucho más típico de verano que de estas fechas. Son frentes muy violentos asociados al frente de tormenta. De hecho, bueno, como ya habéis informado, pues en Valdezcaray se alcanzaron los 176 kilómetros por hora, casi récord, y en Logroño, pues la estación que tengo en casa marcó 123, que no está nada mal. Así que, desde luego, febrerillo, no sé si estaba loco o no, pero marzo ha empezado como tal. Hablabas de que esto es más típico del verano, pero claro, es que ya no sabemos ni dónde estamos. Febrerillo loco, con ambiente primaveral, ahora arranca marzo y de nuevo poca, pero hemos visto nieve, ¿no? Algunos puntos de la comunidad. Con ambiente primaveral, empezando la semana con ambiente invernal, y, hombre, pues te diría que la primavera meteorológica que hemos comenzado con marzo, el tiempo suele ser muy inestable, suele ser variable, con la alternancia de días de calor y días de frío, pero en una semana lo estamos teniendo todo, ¿no? Desde luego ha cambiado bastante la configuración respecto al mes de febrero pasado, en el que el anticiclón no nos abandonó en todo el mes. Ahora ya se ha retirado, y están entrando, pues, frentes y borrascas asociadas, además, a aire frío en altura, y lo que cambia un poco es la componente de los vientos. Por ejemplo, hoy tenemos vientos del oeste-suroeste, además se están soplando con bastante intensidad, al igual que ayer, y entonces las máximas ya, como hay mucha más insolación, pues se recuperan hasta alcanzar los 20 grados. Cuando soplan vientos más del noroeste, pues se refresca, son vientos atlánticos, algunas veces, en dependencia de dónde se posicione el anticiclón, vienen de latitudes más altas, son más fríos, y cae nieve, como sucedió el otro día en Valdejaray. Y así vamos a seguir. Los equipos circulando por esa nieve, en esos puntos altos, en esos puertos, bueno, pues en los que se complica un poco la circulación, siempre que caen cuatro copos, pero también por ese descenso de las temperaturas, porque volvían las heladas, ahora rozando los 17 grados, esto parece que va a subir hoy, y mañana vamos a volver a estar, pues con aviso amarillo, ¿no?, por fuertes vientos. Sí, 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 sigue el paso de frentes, y este viento tan intenso, se produce por el fuerte gradiente de depresión, que hay entre el anticiclón de las ajoderes, que tenemos en el Atlántico, en la zona del suroeste, y las profundas borrascas atlánticas, que se están formando, tales así, que además, ya sabes que se nominan, en dependencia del rado de adversidad para la población, y estos, se están estableciendo muchos avisos amarillos y naranjas, empezamos con Jorge, Karim, Miriam, pasó ayer, y veremos si no hay que nominar a nuevas borrascas, pero desde luego, este desfile de frentes y borrascas, se sigue, se va a producir, se va a seguir produciendo, a lo largo de todos los días, incluso el fin de semana, y el viernes, pues regresará la nieve, porque lo que te decía, te lo comentaba antes, hay aire frío en capas altas, el aire frío siempre se transmite a capas más superficiales, pero es que además los vientos cambian, son vientos más fríos del noroeste, así que regresará de nuevo la nieve y el mal tiempo, porque ya este tiempo, a pesar de que llueva, que haya nubes, con este calor, es hasta bueno, pero regresará el tiempo más desapacible, ya te digo, sobre todo de cara al viernes, y se va a mantener muy variable y muy revuelta a lo largo de todo el fin de semana. Nieve, por tanto el viernes, y tal vez se tengan que vender muchos paraguas en Logrostock, lo tenemos ya a punto de abrir en el Espolón. Pues no sé qué decirte, porque con estos vientos a lo mejor un paraguas, peligroso, que un paraguas, pero sí, sí, hay que llevar un paraguas a mano, pues por si acaso, todavía ya sabes que la intensidad de las precipitaciones varía mucho, pues además si son precipitaciones con aire frío en altura, son más en forma de chubascos que llovindas, y el chubasco pues de repente te llueve muchísimo, y después sale el sol, pues esa tendencia prácticamente se va a mantener a lo largo del fin de semana. Por tanto, fin de semana invernal, aunque nos estamos acercando ya al estreno de la primavera. Sí, sí, así es, así es, parece que hemos tenido que esperar todo el invierno a que vuelva la nieve a la región, que por otra parte da mucho gusto ver las cimas nevadas, ¿no? Pero sí, sí, en fría, sobre todo ya te digo que el jueves por la noche se empezará a notar, el viernes será un día frío para esta época del año, y el sábado y el domingo parece que tienden a recuperarse un poco las temperaturas, pero aún así, sí que se ve ambiente variable, revuelto, no sé si tanto desapacible, pero revuelto, revuelto. ¿Y despertaremos también pronto para arrancar la próxima semana o tener esas previsiones en demasiado largo tiempo? Bueno, no, no, si se mantiene a medio plazo parece que se va a mantener este tiempo tan revuelto. Es verdad que los pronósticos estacionales decían que la tendencia era la estabilidad, pero discrepan los modelos. La verdad es que si tú ves modelos meteorológicos a día de hoy presentan mucha dispersión, no se ponen muy de acuerdo y es que es propio de estas situaciones, inestables. En principio decían que la semana que viene va a ser, era más estable, con persistencia más anticiclónica y recuperación de las temperaturas, pero hay discrepancia, no me atrevo a decirte. Bueno, pues la próxima semana sí, la próxima semana te espero y seguimos hablando del tiempo. Muy bien, hasta luego, buenas tardes. Hasta la semana que viene.